You are now listening to the hottest producer with the hottest beats, you are all in it. Pandy, ghetto, maleante con mucho dinero, cantante que rea bien duro, en esto yo soy el primero. Banda, banda, yo mato desde los costelos, la ley de tu corona y nujo, de balas de junio a acero. Pandy, ghetto, maleante con mucho dinero, cantante que rea bien duro, en esto yo soy el primero. Banda, banda, yo mato desde los costelos, la ley de tu corona y nujo, de balas de junio a acero. Pienso a todo lo que tu dices, analiza primero y también sos el pero, no quieras que yo a ti te pise y guerreando conmigo caiga el agujero. Ando con fuerza, sin fuerza le pise, será porque soy un guerrero, la yorta en la adida, la buchilla, naiki, polera y gorro aero. Si el porro nos vamos a fumar, vamos a atacar, tu pierna se pone a temblar, ando con Pablo Escobar en Viña del Mar, fui quien lo sacó a robar. A casa me voy a pasar, trata de gritar, un chachazo te voy a pegar, hijo de la puta no venga a rogar y trate de llorar porque vamos a abusar. Fumando ilegal, robando ilegal, toma mando legal, puta te voy a cruzar, te voy a torturar, sé que Dios me va a juzgar, sé que estoy haciendo el mal. No quiero matar, yo quiero fumar, yo quiero cuyar, yo quiero explotar, el talento que tengo y poderme pegar. Ángeles van a cortar, demonios te van a quemar, tu puta me hizo un oral, medio sexual, Barcelona lo leo, pateando un penal. Y leo con los 300 espartanos, se van a montar, el corte que le puedo dar, te deja saber. Yo no doy break pa' guerrear, te vas a caer, y si ni viene del infierno, pero le ilumina una luz solar. Estoy tirado pa' atrás, cópiamme flow, si tú quieras el trap, pásame la lengua y hacerme un lap. Soy un loco y tengo un laboratorio, yo soy el notorio en mi ojo hay odio. Tú a mí me das pena, una vergüenza ajena, la próxima vez que te vean en la calle seré tu velo. Tengo otro flow, le meto el low, fumo marihuana, lobo, llámate a Lucifer y déjate ver, que te matamos, lobo. Hoy tú te vas a caer, pirañas te van a morder, yo te los voy a meter y sal a la calle y quedas más limpio que el limpio a voto de escote. Soy el sonido, el dicapio, los versos, chanteando palo en un universo inmenso. El ritmo cardíaco ando demoniaco y cuando escribo no pienso, y es que tirado inconsciente. Y uno no siente cuando le están metiendo 120 en la calle, te mienten, te venden los sueños en 20 pesos. Arriba con el expreso, escuchando noticias de Obama y Trump, presidenta, haciendo murallas que pasan los 20 CM. Somos Team VN, tú sabes, dubleme de mí, me pon condones, no quiero más nene, yo quiero una nueve. A tu gata se le la sinueve, me encanta como tú te mueves, anoche salió en ResteVN. ResteVN, 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 ResteVN. Mioquearon chico, chico, es que el trama yo lo complico, soy leyenda lo vico, tu puta me hizo un pico. Sale a atacar, sale a buscar, andamos todos en la playa del Kiko. Pantillero, de trapo pasa a trapero, antes yo era los duros, pero los deje terceros. Panda, panda, pa' que usted sepa quién soy, pa' que sepa lo que doy, quizás mañana no hoy. Pantillero, de trapo pasa a trapero, antes yo era los duros, pero los deje terceros. Panda, panda, pa' que usted sepa quién soy, pa' que sepa lo que doy, quizás mañana no hoy. Piscini, lo ha cambiado en cuanta gente, la nueva orden, dímelo Nico, explosivo music. Oye, y vayan acostumbrándose que estoy sacando una sombra blanca. Oye, y vayan acostumbrándose que estoy sacando una sombra blanca.